Ella es bonita, ella es bonita Aunque tiene mal amor, aunque no te quiera a mi Ella es bonita, ella es bonita Ella es bonita, aunque no te da que ir Aunque no te quiera a mi Ella es bonita Aunque no te da que ir, aunque no me quiera a mi Ella es bonita